Hola, Rudy Campos con el equipo de Rudy Campos Home Selling Team de la compañía EXP Realty. Hoy día les traigo una información muy importante. Esta información es específicamente para aquellos que están comprando su primer casa o ya tienen una casa que van a vender o ya está en venta y la tienen en contrato y quieren comprar otra vivienda. Este programa no es para inversionistas, o sea que es únicamente para aquellos que no tienen casa, están comprando por primera vez o aquellos que tienen ya su casa en venta, está en escrow, van a cerrar su trato y piensan comprar otra casa. El gobierno tiene 15 billones de dólares destinados para este programa. Este programa es un programa de gobierno y tienen oficinas en los 50 estados del país. Este programa también consiste de préstamos bajo intereses de bajo del mercado. Quiere decir que ahorita el interés que tenemos para este programa es 5 y cuarto por ciento, 5.25. Cuando en otros programas y otros préstamos están mucho más arriba de ese nivel. Este préstamo también incluye las siguientes cosas. Número uno, no tienen que dar enganche, cero enganche. Número dos, no se considera su crédito. No importa qué calificación de crédito tengan, eso no importa. Número tres, no pagan costos de papeleo o de documentación, como dicen aquí, para cerrar su trato. También el interés, como dije, está más bajo que lo que está en el mercado. Y también es un préstamo de 30 años o de 15 años. Y si ustedes tienen fondos extra para un enganche, ese dinero también lo pueden usar para bajar ese mismo interés a un nivel más bajo todavía. Este programa es específicamente para aquellos que están comprando una casa o pueden comprar hasta cuatro unidades. Quiere decir, pueden comprar una casa, un duplex, un triplex o hasta cuatro unidades. Siempre y cuando ustedes van a vivir en una de ellas. Y para más información, si quieren más detalles de este programa, se requiere que tomen una clase de cuatro horas. Y la próxima clase se va a llevar a cabo el próximo día 25 de este mes de febrero, de 9 a 1 de la tarde. Para más información de este programa, llámenme directamente al 805-479-2992. De nuevo, 805-479-2992. También me pueden mandar un texto a ese mismo número. Y por favor, denle un like a este video. Compártanlo con sus amistades y sus familiares. Especialmente si están pensando comprar una casa este año. Hasta luego y que la pasen muy bien. Gracias.